nada más para empezar por el vídeo de el viaje será el vídeo del viaje al lugar ahorita ya liste todas mis cosas en las que voy a guardar todo lo que me voy a llevar que no va a ser mucho porque sólo me voy a quedar una semana pero pues va a ser una semana para mí va a ser una semana larga que más todo nuevo y lleno de cambios esperemos que tenga una toma de corriente para estar cargando el celular me llevé mi pila mi cargador portátil y de dos libros para estar los leyendo en el camino porque es un viaje de 30 horas y pues dos cambios de ropa si no no traigo mucho mucho equipaje porque no quiero llevar mucho equipaje para después de que pase una semana decir no ya me tengo que ir y regresarme aquí en tijuana porque igual todos los vídeos que vaya a grabar los voy a grabar allá después de que grabe todo con las fotos documente todo lo voy a editar ya cuando está aquí en tijuana de nuevo y después de que lo edite y lo programe todo ya después me voy a meter a trabajar de nuevo así que cuando ustedes estén viendo este vídeo probablemente ya esté programado y editado me voy a llevar esta mochila es una mochila retacada de cosas soy como un luisito comunica pero con un presupuesto muy bajo me voy a llevar mi mochila aquí tengo mi celular y mis libros que voy a leer en el camino espero que justito los termine de leer cuando llegue porque son 30 horas y no quiero quedarme así como sin saber sin hacer nada y como no quiero usar el celular voy a estar leyendo voy a estar leyendo y voy a estar pensaba llevarme mi taser mi taser este escuchen 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 sí sí pensaba llevarme el taser pero pero pues éste no quiero que me revisen la mochila y me encuentren el taser y me vaya a querer multar o quitarme algo porque no tengo dinero de sobra la verdad es que no solamente tengo el dinero para ir el dinero para regresarme y el dinero como para comer y más más que eso más nada así que familiares que me vayan a dar hospedaje muchas gracias desde aquí luego les mando el vídeo y les les doy muchas gracias por el apoyo y pues eso este ya después les vamos a grabar en el transporte y así es esto o sea esta es la seguridad de mi cuarto es una cortina y dice no entrar no entrar con mayúscula tengo esta agua con hielos que voy a poner en el refrigerador para cuando salga de bañarme esto esté congelado tomármelo y refrescármelo más que pueda justo ahora estoy desnudo así que me voy a bañar con agua helada lo más frío que pueda para sentir por última vez ese temblorito así de frío de frío porque a donde me voy a ir están a 37 grados 37 grados lo más helado posible joder le salió hielo esta huella que salió hielo ay wey ups está fría esta mierda aún no me voy este al parecer no alcancé el transporte el día de hoy sábado así que mire mañana domingo a medio día y pues les quiero enseñar los boletos este gente miren los boletos me costaron mil cien pesos es una inversión un poco grande pero pues vale la pena completamente y pues éste sólo quería avisar y ya mañana mañana me voy a ir ahora sí ya por fin pero me voy a dar un baño porque me siento me siento sucio güey y algo cansado güey gente estamos a 45 grados en san luis ahorita estoy en el baño estoy en el fucking baño está haciendo calor que te jodes está haciendo mucho mucho calor aquí pese rosa morada la entrada muy bonita muy bonita muy bonita muy chulo aquí son las vías del tren por aquí pasa todas las mañanas está en la pura entrada de tijuana de tijuana no me saco tijuana de la boca digo está en las puras entradas de aquí de rosa morada son las vías del tren se me hace muy suave es que como pueden ver está verde todo todo está verde mis pinches granos de mierda pero todo 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 lo demás está verde no hay no hay contaminación gente donde digo pues estoy al lado de una recicladora y todos los que están quemando cosas y huele huele bonito huele a paz huele cómoda como que como que como que puedes vivir mucho tiempo aquí con este aire haciendo mucho calor demasiado me siento un poco raro porque no es normal que grave que salió un chingo de granos de la que de la huele natural no como como que huele a recicladora a humo horrible me ando yendo por el agua calandria que es calandria aquí deberían venir a grabar películas de zarzani ah son los guamuchiles no hey los guamuchiles pero no tiene tan negro pero muevelo por un lado esto es tetris dos mil dos mil cincuenta ciento sesenta si se distinguen los colores este es un gameplay de los más chingones que he hecho en mi vida gente los que estén viendo el video son súper inteligentes no ocupan que les explique si la entienden estás fuera tu puntuación es 11 puntos impresionante esto son nanchis es un par de cosas y buenos días estoy hablando bajito para no despertar a nadie pero en la mañana se puso a llover fuerte fuerte y pues se empujaron mis cosas se empujaron no 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 que v no 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 Aquí traer el pelo largo es porque o vienes de afuera o porque eres un vago. Y pues yo soy un vago que viene de afuera. O sea, no hay semáforos porque hay muy poquito tráfico y muy poquita gente. Además de que todo está muy tranquilo. La gente es muy amable y me invitan a comer a donde voy. Es muy bonito eso. En Tijuana te metes y piensan que te vas a robar algo. Aquí no, aquí es tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Son las 7.15 de la mañana y estamos a 26 grados. Se darán cuenta. Ando descubierto porque aquí hace bastante calor. Me puse a hacer la mitad de la rutina de lo que hago aquí. De lo que hago en Tijuana. Y sude mucho, demasiado. Casi me quemo todo. Pero es muy raro que haya tiendas grandes y pusieron un Oxxo. Y según a lo que me dijeron, tiene un año el Oxxo. También hay un parque donde jugaba yo de pequeño. Que pues este... Tiene estos juegos para hacer ejercicio. Y no están grafiteados. No están rotos. No están rotos ni están grafiteados. O sea, aquí la gente sí cuida. No que llega hace 5 meses y ya no está nada de los juegos. Están rotos y aparte toda la gente anda en moto. Y yo no sé manejar mi moto ni nada. Yo que vengo de ciudad no sé manejar nada. Justo ahora estoy pasando por el parque más fucking limpio que conozco. De México. Estos son los juegos. Estos tienen un año y no están grafiteados. No están rotos. No tienen nada. O sea, y aquí la gente respeta los botes de basura. Y tira las cosas en el bote de basura. No tienen el desmadre tirado por el puto parque. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la facultad en la que estudié. Está algo a la calle. Sin peligro de que me vayan a asaltar o que me vayan a robar algo. Porque no hay mucha gente y pues aquí todo el mundo se conoce. Es chido, es chido, es chido. O sea, no me canso de decir de que aquí huele hermoso. La diferencia en lo del clima es muy, muy remarcable. De que aquí no hay nada de humo, nada de contaminación. Todo está limpio. Y no me voy a cansar de decirlo. No me voy a cansar de decirlo. Hoy en la tarde. Voy a quedarme con una chica de no youtuber. Cooper Melly. Melly Cooper. Algo así se llama su canal, pero se llama Melina. Es compañera de la secundaria. La verdad no me acordaba de ella. Me acordé por un amigo de aquí, de cuando estudiaba aquí. Al piecito. Como al cañón cortito. Ahí se cierra. Como que la estás matando. ¿De verdad? Sí, está curioso eso. Y al ratito despiertas, se da igual. ¿De qué? Mira, ya vienen aquí, ya van a salir. Ahí no es todo junto. Mientras catarrea la de aquí. ¿Dónde estamos? No, no lo traes. Ya. Caballo, chaparrito. No ando grabando. ¿Qué onda? ¿Hm? Está cansado 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 Ando con camisa corta Está lloviendo Ya se imaginarán el calor Sí, porque aquí en Kipana no puedo andar así Esto es libertad Les enseñaré por no sé cuántas veces les he enseñado que se quema como 300 Está cansado Está cansado Está cansado Sí Está cansado Está cansado Y pues gente El video Si es que me la quitan Y si no pues grabaré allá Que aquí me costó 115 pesos Y allá esto cuesta muy caro Entonces por eso la compré Y pues lo que está volviendo Está... Está agradable El poder Está cansado Cállate 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 ¡Suscríbete al canal!